Zona Rosada llega a ustedes gracias a Dorado Bet. Regístrate en la mejor casa de apuestas del Perú y gana muchísimos premios. Dorado Bet, auspiciador oficial de Sport Boys y Zona Rosada. Dorado Bet, auspiciador oficial de Sport Boys empató 1 a 1 y consigue un punto importante en su visita ante Universitario en el Estadio Monumental de Ate. Un partido que inicialmente fue muy parejo e intenso, con oportunidades en ambos lados, pero el rival adelantó línea y parecía que se nos iba de las manos. Pudimos equipararlo y sobre el final se manejó con inteligencia. Un empate que sirve mucho para no perder la perspectiva y seguir trabajando en busca de recuperarnos en la tabla y acercarnos a los puestos de cupo internacional. Universitario de Deportes, herido por su derrota en el Clásico ante Alianza Lima la semana pasada, salió en búsqueda de los 3 puntos ante Los Rosados. Esta vez con Jorge Coco Araujo temporalmente como director técnico. Planteó un equipo que buscaba recuperación rápida con Barco y Murrugara al medio, posesión con Piero Quispe, explosión por las bandas con Andy Polo y Chiquitín Quintero y contundencia con Alex Valera. Desde un inicio no hubo cierta comunicación en la zona media, pero conforme avanzaban los minutos y con un voice que cedía espacios, fue ahí donde el cuadro crema tuvo control del partido y quizás los mejores momentos. Específicamente casi a la media hora y hasta antes del gol de Valera. Sport Boys por su parte, en proceso de recuperación tras un inicio complicado, buscó hacer historia en el Estadio Monumental. Ya había ciertos destellos de mejoría en el partido ante Ayacucho y esta vez con el profesor Juan Alayo como DT Interino tenía la misión de seguir en buena racha. Nos paramos con un sistema 4-1-2-2-1 con el Pato Álvarez en el arco, por derecha Luis Garro, de centrales Rodrigo Cuba con Renzo Reboredo y por izquierda Bolívar. Al centro, Tare Carranza de 6, de mixtos Cachito Ramírez con Luciano Chichón Nieto, por las bandas Piero Vivanco con Justin Alarcón y de punta Alexi Blanco. La idea era clara, buscar posesión en el medio con el tridente Carranza Nieto y Ramírez, explosión por las bandas con Justin y Vivanco sin perder la marca ni el recorrido, considerando que Universitario tenía jugadores muy rápidos. En los primeros 30 minutos las asociaciones funcionaron e incluso tuvimos varias pórtico de José Carvalho. Lo que pasó después es algo que debemos analizarlos con pinzas en el post, en la tranquilidad. Sportboy se dio la cancha, se dio la pelota y Universitario se vino con todo. Es algo que no podemos volver a cometer. Ya se hizo alguna vez en el partido ante Ayacucho por la Copa Sudamericana con un Sportboys que iba ganando 2 a 0 y se dio el partido. Ayacucho nos empató y nos eliminó del torneo internacional. Universitario Portes se vino con todo, explotó las bandas y sobre las pelotas paradas con el juego aéreo. Araujo tuvo buena lectura y le ganó esos minutos al profesor Alayo. Sabía que teníamos una defensa prácticamente chata y por ahí nos empezaron a hacer daño. Fue así que vino el gol de Valera, centro de Santillán y el 20 crema anotaba el primero de la tarde. Sin embargo fue importante la reacción de Sportboys, con Luciano Ornieto y Luis Cachito Ramírez empezamos a recuperar la tendencia del balón y adelantamos líneas. Esta vez teníamos que meter un poco más entre fútbol y jerarquía y esto fue lo que originó el empate. Un lateral centro de Cuba, clásico de él. Lo manda al área, Reboredo gana el cabezazo. Alexis Blanco pelea el esférico con Carvalho y Cayetano. La pelota queda viva en el área y apareció Justin Alarcón en momento clave del partido para definir y poner el 1 a 1. Un resultado que hasta ese instante era fundamental para el equipo por cómo se habían dado las cosas en el partido. El cuaro crema trató de oxigenar su ataque con los ingresos de Rodrigo Vilca y Joao Villamarín, pero no tuvo contundencia. Careció de ideas en los últimos metros de cancha. Muy seguro al fondo, Rodrigo Cuba con Renzo Reboredo y el ingreso de Jesús Barco permitió darle más sostén al medio del equipo. El cuaro crema se quedaba con 1-1 por expulsión del recién ingresado Barreto ante una falta fuerte ante Luis Cachito Ramírez. Y quizás la lógica decía que debíamos arriesgar en ese momento en búsqueda del triunfo. Sin embargo, hubo un indicador muy importante en este instante del partido. El trajín hizo que no se corra el riesgo de buscar el partido. Estábamos matados, estábamos cansados, el físico ya no daba, los jugadores ya no tenían piernas. Y era más inteligente mantener el esférico, cortar circuitos, no adelantarnos mucho y esperar el final del partido. Muy a pesar de ello, el armenio Mauro Gembiosian tuvo una clara casi sobre el final. Un centro preciso de José Bolívar lo mandó al área y el armenio no tuvo un buen control del esférico. Le quedó largo la pelota. Carvalho, por ahí, hubo la intención de hacer un penal, al final no lo hizo. Y esa jugada no permitió que pueda darnos el triunfo que necesitábamos en este partido. Finalizó el encuentro con un sabor amargo para los cremas, pero importante para los rosados. Y citando las palabras de Luis Ramírez, si no lo puedes ganar, pues no lo pierdas. Es un punto que suma al equipo, tanto en lo deportivo y en lo anímico. Y tenemos que seguir en esta senda de la recuperación. Vienen dos partidos en el Callao. Tenemos que sumar sí o sí, seis puntos de los seis posibles. Muchas gracias por seguirnos. Les invitamos a que se suscriban a este canal. Vamos a seguir actualizando más videos. Y como siempre, ¡vamos boys!